Es muy fácil dar tu opinión Sin estar en mis zapatos Hace rato que no Que no tenemos un rato Para ti es muy fácil decir Que ya pasó, que lo supere Que fue un simple amor Que a los recuerdos ni me aferré Para mí fuiste más que un simple amor Fuiste el pasado que jamás regresó Hoy me cuesta soltarte, te amé como a nadie El terco aquí es mi corazón Si en tu vida prioridad nunca fui yo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y ahora como le digo a mi corazón Que ya no puedo con esto Me quema por dentro Aquí ya no mando yo No hay solución Tú te ves muy feliz Yo no hallo la puerta Sigo pensando en ti Y ahora como le digo a mi corazón Que solo fuimos tu juego Que nada en tu vida significó El que falló El que falló Fui yo Por exponerlo sin pensar Las consecuencias Que a veces tiene el amor Y ahora como le digo a mi corazón Que ya no puedo con esto Me quema por dentro Me quema por dentro Aquí ya no mando yo No hay solución Tú te ves muy feliz Yo no hallo la puerta Sigo pensando en ti Y ahora como le digo a mi corazón Que solo fuimos tu juego Que nada en tu vida significó El que falló El que falló Fui yo Por exponerlo sin pensar Las consecuencias Que a veces tiene el amor El que falló El que falló El que falló Gracias por ver el video.